Pese a las recomendaciones hechas por la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial, cinco empresas de taxis se han incorporado de manera irregular a unidades que no cuentan con su tarjeta única de circulación. En total se ha identificado cerca de 40 vehículos que prestaban el servicio sin contar con sus documentos en regla. Hoy hemos ubicado que hay algunas empresas que han tenido dentro de sus afiliados vehículos que no han estado debidamente inscritos en la Gerencia de Transportes. Les han permitido que estos circulen sin tener el TUC, la tarjeta única de circulación. Eso es lo que ha sucedido. La asesora legal de la subgerencia de fiscalización de transportes del municipio de Trujillo, Susan Azmad, informó que por dicha falta las empresas de Taxi, Trujillo Service, Taxi Internacional, New Taxi, Teletaxi y Taxi Internacional han sido sancionadas con el pago de una unidad impositiva tributaria. Se le ha sancionado con una multa de una T2 que equivale a una UIT, que estamos hablando de 3.800 soles. A las empresas. A las empresas, evidentemente. Entonces nosotros queremos pues exhortar básicamente a las empresas que no trabajen con unidades, ¿no?, que no están habilitadas. Por su parte, la subgerente de fiscalización de transportes, Julia Pretel, informó que se ha logrado reducir en un 10% la informalidad en el servicio de Taxi. Creo que ha bajado. Con la situación de que estamos con los inspectores en campo, debe de haber reducido, posiblemente sea un 10% en la actualidad. Si ustedes se han percatado, salen, salen la informalidad. O sea, cualquiera dice, ahorita me voy a ganar unos cuantos soles, compra su sticker de sol, lo coloca y empieza la informalidad. Pretel señaló que los operativos de los inspectores de tránsito se radicalizarán en los próximos días. Gracias.